¡Ey! ¿Qué onda Foxes y Rexas de YouTube? Bienvenidos a una nueva serie para el canal Plants vs Zombies Y pues bueno, vamos a darle a Let's Kill Vamos a darle con esta nueva serie, así se dice Básicamente, el juego consiste en estrategia, principalmente Nosotros nos defendemos con plantas Para defendernos de un apocalipsis zombie Que se nos viene por la derecha Y nosotros somos de la izquierda Tenemos que defender nuestra casa Nuestro My House Para que estos güeyes no vengan por nosotros Muy bien Y así se empieza Muy bien Honestamente, debo opinar Que Plantas vs Zombies es el mejor juego de estrategias Que he jugado en mi vida Y para muchas personas Porque al Chile, el mejor juego de estrategia Y uno de los mejores por nostalgia Porque al Chile Yo la verdad, la primera vez que jugué este juego Debo decir que lo jugué La Nintendo DS No hombre, me encantó O sea, principalmente por las animaciones Por este... Por la mecánica del juego Y lo que era básico, básicamente O sea, y la estrategia Eso era lo que me gustó del juego en sí Ay no hombre El mejor juego Bien este... Bien nostálgico Y la verdad Bien merecido Como el mejor juego del año Ah no más Ya formé un trío Y pum Ya, que fácil Muy bien Lo que hace esta planta Es generar soles Los cuales... Los soles son este... Los que nos permite claramente Ya saben Pues para recargar este Y poner nuestras plantas en batalla Ok Ahora ya se expandió a tres espacios Mientras pongamos estas plantas Este... Todo irá bien Muy bien Ahí está Ahora... Sí, o sea Mientras más plantas ponga De girasoles Este... Más este... Generaré O sea, voy a farmear en sí mucho Y así pues Podré colocar más rápido Los disparadores Ok, ya empezamos Uf Debo decir mi gente De que la verdad Este... Si me ha salido En algunas ocasiones Aquí sí debo tener cuidado En... ¿Cómo se dice? En el... En tener cuidado En la posición de la planta Porque me ha ocurrido En esas ocasiones Donde agarro la planta Y debo tener este cuidado En qué zona la debo colocar Porque siempre... Bueno Siempre se me ha ocurrido eso De que... Digo, siempre me ha pasado eso De que cuando la quiero colocar acá Me confío en que se coloque aquí Pero en realidad Se colocó en la zona de arriba Y digo, uf Nombre Ah, su mecha y nombre Vámonos, mi rey Echile Ala, nombre Nombre vigente al chile Crearme Aquí sí debo tener cuidado Más en específico Si estoy en un momento muy... Este... ¿Cómo se dice? Este... Así como... Cuando viene una horda de zombies Ahí sí Tendría que moverme rápido Para poder este Hacerlo bien Vámonos Nomás Ya estoy formando la línea Eso, eso Vamos, vamos, vamos Échale, échale Ahí está Mira, nomás Y de ahí formé una K En la... En los girasoles Ándale, irá nomás ¡Ataquen! Ustedes pueden Ustedes pueden Todo suyo Necesitan apoyo en la parte de abajo Aunque ya no es necesario Pobre zombie Uf Esta planta, eh Bueno, aunque es un... En realidad es una fruta Pero, eh, está bien La... La cherry bomb La cual es nuestra... Básicamente Nuestra granada Para hacer picadillo Y echarles polvo Para hacerlos picadillo A esos zombies Como dicen los de Resident Evil Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo, boludo Échale Muy bien A ver Ahí está Vamos empezando bien Eso Uno más Uno más Eso Ahí está Muy bien Vamos empezando bien Alá, nombre No, hombre, cuando... No, hombre, mi gente Cuando... Cuando, este... Cuando pasen los niveles O sea, lo fácil Y venga ahora sí Lo que sería El verdadero desafío Y los retos No, hombre O sea, de... Los niveles de plantas versus zombies No, hombre, mi gente Esto va a ser... Va a ser muy... Va a ser bastante difícil Pero, ¿quién dice que no se puede? Y claro que se va a poder Nada más hay que... Pensar y armar la estrategia Hay que armar la estrategia en sí Ahí está Eso Vámonos Muy bien Muy bien Vámonos Vamos bien Ah, sí Se me lo va a comentarles Bueno, aunque esto ya lo saben De que Hay zombies especiales Los cuales tienen Este, una clase de protección Al cual Ahí sí requiere apoyo Para eso hay que poner Más plantas Hijo de su madre Ok O no Ah, sí la hacen Sí la hacen Eso, eso Eso Vamos, vamos Y voy a poner una en el centro Sí, porque Hay a veces donde los zombies Tienen este Ojetos en la cabeza Lo cual eso lo Lo convierte en uno Ojetos de defensa Lo cual no dura mucho en sí Ándale No, más que sí Hay zombies muy difíciles Que al chile se requiere Una planta específico Para poder acabarlos Y digo No manches Si se la bañaron Si se la bañaron Cada Cada Este planta Y zombie Y zombie Tiene su ventaja Y desventaja Sí Ejemplo Digo Es un Digo Eh, resumido Pero eso De hecho No Vamos Mira ya para acabar La de todo Dejalón Vámonos Para que el video No dure Tanto Ok Ok Nuestra querido Señor Cara de papa Este Lo cual nos Ya saben Nos defienden De los ataques De los zombies Y ya tenemos Cinco espacios Ahora Muy bien A ver Qué pasa Ahorita Tenemos A nuestro Amigo La planta El plantín Así le diríamos Tenemos A plantín Al girasol La cherry bomb Y al señor Cara de papa Y ya vienen Órale Acábalo Plantín Acábalo Un ejército De plantín Muy bien Uy Ahí viene otro Eso Uno más Uno más ¿Quién me da uno más? Eso Bien hecho Girasol Muy bien Necesito Poner más plantín Y más cara De papa Por aquí Muy bien Lo malo Es que hay que Esperar Como unos Segundos Creo En que Ya te den el girasol Y dices tú A la mecha Pero Si me viene un zombie Este Bueno Aunque no te viene Tampoco un zombie Tan rápido O sea Tan solo viene Pues Vienen todos lentos En sí Pero si fueran Los zombies De Left 4 Dead Ay wey Ay si no Muy bien Muy bien señor Cara de papa Cuide La retaguardia Muy bien Eso Tengo en fe Que lo vas a acabar A un dilunio Mira Te voy a poner Te voy a poner Un compadre Hijo de eso Vamos Muy bien Eso Vamos Vamos Eso Muy bien Ahí está Eso Ya Aquí empiezan Los formeos Ahora 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 Deme 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 Ahí está Esto es una empresa Amigo Aquí se hacen negocios Con plantas Muy bien Ya no más Y no no más Eso Eso Vamos 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 Écheme Monos Ándale Ándale Cóbranse Porque dice Nos viene Lo que sería Lo fuertecito Pero no tan fuerte Para que no Para que exagerarlo Ni tan fuerte Ni tan Ni tan Este Ultra fuerte Si no Lo pequeño Soldado Soldado plantín ¿Qué haremos ahora? No se preocupen Mi gente Ya sabemos Cómo hacer La estrategia Bomba Eso Soldado Plantín Vamos Ahora Disponer al amigo Sí Ah Qué bárbaro Y si era la última Ronda Es que ya ves Donde se divide Las rondas Y todo Eso Perro Vámonos La pala Pues Nos permite Básicamente Descartar Las plantas Que No Ya si sea Por la posición En las que pusimos O por otra razón Y pues Ya saben Es como El descarte No Sin Descartan S Tengo Internet Los Nos O Es formats Tengo Tengo Tipo Tengo S Industria Gracias. 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 Ahí está. Eso. Lo siento, pero tendré que arruinar su espectáculo y su entrada. Adiós. Ok. Ok. Muy bien. Eso. Eso. Vamos. Nice. Eso, mi gente. Ya por último, pues, esta planta es como una mina terrestre, sí. Tal como ahí lo dicen. Pero el chiste es que hay que esperarse a que esté lista esa planta. Muy bien, mi gente. Yo voy a acabar aquí el video de hoy. Si les ha encantado este increíble capítulo de Plantas vs Zombies. Suscríbanse. Dejen su hermoso like. Y ya nos veremos para el próximo capítulo de esta increíble y hermosa serie y nostálgica para el canal. Y sin más que decir, mi gente. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.